Por la hueva, oye queridos eh, escúchalo, sientelo, vaya de un solo Ya no vuelvo a creer, jamás en el amor, todo lo que pasé, ay por tu culpa fue Ya no vuelvo a creer, jamás en el amor, todo lo que pasé, ay por la hueva fue Me enamoré de ti, ay por la hueva fue, todo mi amor te di, ay por la hueva fue Con celular te di, y por la hueva fue, lo que gané te di, y por la hueva fue Todo por la hueva, señoras y señores, tanto sacrificio hermano, todo por la hueva ¡Eh! ¡Mira manos arriba! ¡Míralo, báilalo! ¡Eso, chumorados! ¡Vinicia 2017! ¡Sí! ¡Síguelo! ¡Muélo, muélo, muélo! ¡Muélo, muélo! Jamás en el amor, todo lo que pasé, ay por la hueva fue Ya no vuelvo a creer, jamás en el amor, todo lo que pasé, ay por la hueva fue Me enamoré de ti, ay por la hueva fue Todo mi amor te di, ay por la hueva fue Esas y señores, te di, ay por la hueva fue Lo que gané te di, ay por la hueva fue ¡Mira manos para arriba! ¡Mira manos arriba! ¡Mira manos arriba! ¡Mira manos arriba! ¡Mira manos arriba! ¡Eso! Vamos a jugar en music Con los chumulanos Recorriendo el Perú Un carrito compré Solo para irte a ver Pero cuando te vi Tú ya estabas con él Qué triste para mí Haber confiado en ti Todo lo que pasé Ay, por la hueva fui Me enamoré de ti Ay, por la hueva fui Muchos años perdí Ay, por la hueva fui Tu celular te di Y por la hueva fui Lo que gané te di Y por la hueva fui Ay, por la hueva fui Todo lo que pasé Todo lo que pasé Ya no te rogaré Otro amor buscaré Ay, por la hueva fui Todo lo que pasé Os funcionó con él Asistire del Perú Lo que pasé Pero no te robo